La popularizó y la internacionalizó este gran artista Luis Méndez con ustedes y el aplauso de Iriamba Miriam Muchas gracias de los Víctor Reveleiva esa canción que hasta el día seguramente en que Dios me diga vende para acá voy a tenerla que seguir cantando y con mucho gusto y dedicándosela a ustedes y a todos los públicos que tengan la gentileza de quererla escuchar del gran Víctor M. Leiva una de las dos canciones que parece que van a perdurar por siempre Sinceridad y esta canción que me hizo el favor don Víctor y la vida de ofrecerme la oportunidad de grabarla se la voy a dedicar a ustedes con mucho gusto quiero decirles una cosa, no me voy a lavar en salud no ensayamos no ensayamos para que luego nos digan que ellos no lo hacen bien esto lo hacemos así, como que dice, muy improvisadamente vamos a tratar de hacerlo, ellos están dispuestos, yo también hacerlo lo mejor que podamos quiero decir que por primera vez voy a gastar Miriam acompañado de Marimba muy bueno, buena ocasión gracias entonces para ustedes Miriam, con mucho gusto Miriam, tú eres tan hermosa, que cuando yo te miro, yo lo demuestro Miriam, no sabes la tristeza que sufro yo en mi vida por culpa de tu amor Miriam, tú eres tan hermosa, que cuando yo te lo deseo, cuando tu amor lo deseo, cuando yo te lo deseo, cuando yo te lo deseo, ¿cuándo estás reclamando? Solo mi Dios es quien sabe, de lo mucho que he sufrido, y tú debes de quererme, y que yo para ti he nacido. Solo mi Dios es quien sabe, y mi amor es el primero, y así me quiera olvidarte, yo todavía más te quiero. Solo mi Dios es quien sabe, de lo mucho que he sufrido, y tú debes de quererme, y que yo para ti he nacido. Solo mi Dios es quien sabe, que mi amor es verdadero, y aunque quiera olvidarte, cada día más te quiero. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Dedicado a mi hijo, a don José Antonio, a mi señora Iris, que está aquí también, muchas gracias, señor alcalde. Qué buen asistente me encontré esta noche, ¿verdad? Por primera vez en mi vida me asiste un señor alcalde.